Adiós, se dijeron adiós, el tiempo es exacto, pero su amor no. Y hoy, se encuentran en todo, el aire, el esquema, nosotros miramos de afuera. Sol, te pedimos a vos, que cures la herida que tiene su amor. Es, señal distante, que agita las noches, cansadas de invierno. ¿Dónde estará nuestro camino? Cuando el tiempo atrapó al destino. Como si tus besos son mi vino. Déjalo ir, que no se detenga, detenga. Música Saber, es escuchar, palabras a tiempo. Música Pero no se dicen, palabras a tiempo. Música Sol, te pedimos a vos. Música Que cures la herida que tiene su amor. Música Que cures la herida. Música 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 Gracias.